Esta es la mejor salsa que hará un Puerto Rico Y que lo diga la gente Timbalero, prepárate Timbalero, no pierdas tiempo Pronto llegará el momento Que tú puedas vacilar Y descargar Timbalero, ¿qué es lo que pasa? Pero que mira, 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 Timbalero ¿Por qué estás triste? Si ahorita me dijiste que me iba a poner a gozar Y a vacilar Timbalero, Timbalero ¿Qué es lo que pasa? Que estás tan gallego Parece que tú no quieres tocar Ni vacilar Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Hoy en la Timba no va a sonar Y es porque cuero no tiene ya Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Y oye la conga y el timbal Y la campana mamá Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Que vengan timbaleros Que vengan a descargar Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Oye, ahora traigo la salsa Y el saoco viene atrás Timba no va a sonar Cuero no tiene ya De la rumba no es como ayer Nadie la puede igualar Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Y me voy pa' Catanga Oye, как Oh rico ¡Ataque a Luis Romero! ¡Rompe el pellejo! ¡Ataque a Luis Romero! 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 ¡Ataque a Luis Romero!